en múltiples organizaciones dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software y también cuenta con diversas certificaciones en el ámbito del software. Lorenzo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Hola Hilda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias a SG Campus por habernos invitado nuevamente a impartir otro nuevo webinar y pues hablarles un poco acerca de todo esto que sabemos en relación a la industria de TI y en este caso, pues como ustedes saben y la razón del por qué están participando por acá, pues les estaré hablando acerca de la importancia de lo que son las certificaciones en tecnologías de información o las certificaciones técnicas y cómo éstas nos ayudan en el desarrollo, en nuestro desarrollo profesional y sobre todo en el desarrollo de nuestra carrera. Bueno, habiendo dicho esto, el objetivo principal de este webinar como tal es que en conjunto analicemos cuáles son los principales beneficios que nos aportan estas certificaciones de TI. Y en ese sentido, bueno, analizar también y identificar cuáles son las principales razones del por qué nosotros como involucrados, como interesados en la industria de TI deberíamos de obtener una certificación técnica. Y una vez que obtenemos una certificación técnica, bueno, cuáles son los beneficios, como ya les había comentado a su momento, pero en otras palabras también, cuáles son aquellas nuevas oportunidades que nos van a brindar las certificaciones de TI una vez que las hayamos obtenida. Para continuar, me gustaría que por favor las personas que nos están acompañando me escriban por aquí en el chat si me escuchan muy bien, si se escucha un poquito bajo o simplemente para saber si está bien el tema del audio. Voy a hacer que vayamos avanzando a lo largo de la conferencia y no me van escuchando muy bien. Ok, entonces, en ese sentido, este es el objetivo principal del webinar del día de hoy. Y como parte de la agenda del día, pues, ¿qué estaremos revisando? En primera instancia es importante que todos tengamos un concepto común de qué vendría siendo una certificación en TI o una certificación técnica y en qué consiste estas. Por otro lado, analizaremos también como por qué razones deberíamos obtener una certificación en tecnología de información, ya sea corto, mediano o largo plazo. Y también identificar cuáles son las principales razones que van a sustentar esta decisión muy importante en nuestra carrera para poder certificarnos. Y por otro lado, también para tener mayores argumentos y mayores razones del por qué obtener una certificación, pues, analizaremos cuáles son las ventajas y los beneficios que nos brindan como tal la obtención de este tipo de certificaciones. Antes de continuar y antes de entrar ya en materia, lo que me gustaría hacer es aplicarles una pequeña encuesta para conocer un poco a la audiencia, quiénes nos están acompañando en este momento. Entonces, en este momento en su pantalla, ustedes están viendo una encuesta. Les pediría de favor que todos me ayuden a responder rápidamente las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes son actualmente estudiantes o son recién egresados de alguna universidad, un instituto, un tecnológico? Perfecto, genial. Entonces, por ahí sí me pueden contestar. Por otro lado, bueno, si estás laborando a mente o si acabas de egresar o si aún no eres estudiante, si te encuentras en busca de nuevas oportunidades, te agradecería también si me pudieras ayudar a responder para conocer un poco cómo cuál es el perfil de cada uno de ustedes. Por otro lado, también me gustaría saber si alguno de ustedes cuenta con alguna certificación internacionalmente reconocida, ya sea en un framework, en una plataforma, en una tecnología, cualquier certificación relacionada con TI. Y por otro lado, también, y muy importante, una de las principales razones del por qué deberíamos obtener unas certificaciones es que muchas empresas de la industria las exigen. Entonces, en ese sentido, quizá algunos de ustedes hayan perdido alguna oportunidad laboral o profesional simplemente por el hecho de no cubrir este requisito. De acuerdo, genial. Por aquí hay algunos que ya han respondido la encuesta, ¿sí? Recuerden que la encuesta es completamente confidencial y simplemente estaríamos viendo los resultados. Genial. Entonces, estamos hablando de que tenemos poco más de la mitad de las personas que son estudiantes. La mayoría de, bueno, la mitad aproximadamente se encuentra en este momento en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Y, pues, digamos que en cuanto al grupo, si quienes tienen una certificación y no, bueno, digamos que la mitad tienen certificaciones y la otra, aproximadamente la otra mitad, no tiene una certificación, ¿no? Pero es mucho mayor el número de personas de la audiencia que no tienen una certificación. Y por otro lado, bueno, también está ahí un poco de equilibrio. Se encuentran en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Genial. Excelente. Muchas gracias por su participación. Bien. Esto es muy importante para darnos un tanto la idea de cuál es el perfil de las personas que nos están acompañando en este momento. Excelente. Bien. Como les comentaba hace un momento, antes de entrar en materia también, es importante entender, bueno, por qué las empresas, por qué las compañías o las organizaciones exigen este tipo de certificaciones. Y tiene que ver un tanto con las necesidades como tal de la industria. Todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, ya sean nacionales, internacionales, requieren de contar con personal, con capital intelectual, que tenga los conocimientos y la experiencia, que sean personas competentes y especializadas en las diferentes áreas de conocimiento sobre la cual la empresa trabaja. Si la empresa ofrece servicios de tecnologías de información, si la empresa hace servicios o proyectos de desarrollo o mantenimiento, y dependiendo del tipo de servicio que la empresa como tal ofrezca, pues entonces requiere de un capital intelectual, de profesionales que no solamente sean competentes, que no solamente tengan la experiencia, sino que también estas personas, además de cumplir con esta parte, requieren que se especialicen y requieren que acrediten sus conocimientos. Entonces, en ese sentido es donde entra el tema de las certificaciones de TI. Porque las certificaciones de TI, sobre todo aquellas que son internacionalmente reconocidas, vendrían siendo como una herramienta, un medio, no solamente que nos permitirá mantener al día nuestros cimientos, sino sobre todo, una vez que nosotros hayamos obtenido una certificación, a través de esta podremos acreditar y sobre todo validar nuestras habilidades ante el mercado laboral, ya sea en la organización en la que actualmente estamos participando, colaborando, o incluso, como lo veíamos hace un momento, si nos encontramos en búsqueda de nuevas oportunidades, pues qué mejor que contar con una certificación para poder demostrarle al reclutador o a la empresa que me estaría contratando con la cual se encuentra la vacante, que pues yo tengo una manera, un mecanismo de poder acreditar y demostrar sobre todo mis conocimientos, sobre la tecnología o sobre el área de especialización que se encuentra la vacante como tal. Entonces, en pocas palabras, una certificación de TI como tal vendría siendo una referencia que me permitirá validar tanto mis conocimientos como mis habilidades bajo el manejo de alguna tecnología en específico, independientemente de cuál está, una plataforma, un lenguaje de programación, un framework, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues la certificación me va a permitir validar, pues precisamente, mis conocimientos y habilidades. Ojo con esta parte, que no estamos mencionando que la certificación valida o certifique tu experiencia, que es otra cosa completamente distinta. Entonces, en ese sentido, una certificación en TI te va a permitir reconocerte como un individuo competente y calificado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque habrá personas que si bien pueden tener conocimientos y habilidades reconocidas o muy altas o muy buenas, pero si no tienen una certificación, entonces en ese sentido es muy difícil que algún reclutador, que alguna compañía que se encuentre en busca de candidatos, en busca de profesionales, pues puedan dar certeza de que tú eres un individuo competente y sobre todo que te encuentres calificado en relación al puesto, al perfil que la organización está buscando en ese momento, ¿no? Entonces, por otro lado, también una certificación, básicamente van a ser las acreditaciones que nos permitan demostrar, pues como les acabo de comentar hace un momento, nuestros conocimientos y experiencia, ¿no? Demostrarle a las empresas que nosotros tenemos dichos conocimientos y experiencia, y en ese sentido, y como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pues nos permitirá obtener diversas oportunidades en el ámbito laboral, ¿no? Ya sea en la misma organización en la que nos encontramos o en otras organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, las certificaciones como tal van a tener, nos van a permitir dos cosas, validar por una parte nuestras áreas de conocimiento y por otro lado, evidenciar a las personas que requieren, que nosotros le demostremos que hemos cumplido con ciertos alineamientos y con ciertos requisitos asociados con dicha certificación, pues una vez que hayamos obtenido esta certificación, podemos demostrarle que nosotros tenemos los conocimientos, los conceptos, los requisitos relativos al conocimiento o área de especialización que está relacionado con esa certificación, ¿no? Entonces, las certificaciones de TI, pues nos permitirán validar nuestro conocimiento, que son básicamente los delimitados por el organismo, la empresa, el dueño de la tecnología que desarrolló o que brinda o que proporciona dicha certificación, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este caso, si las certificaciones de Microsoft, si las certificaciones de Oracle, si las certificaciones del PMI, cualquiera de ellas, este tipo de certificaciones, pues tienen una serie de requisitos, una serie de alineamientos que nosotros como candidato a dichas certificaciones deberíamos de cubrir o de cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez que nosotros hemos acreditado o aprobado exitosamente ese tipo de certificaciones, pues nosotros podemos demostrar que efectivamente estamos cumpliendo o superando dichos requerimientos o dichos alineamientos, ¿no? Que establece o proporciona como tal el organismo proveedor. Entonces, aquí la pregunta importante, Lorenzo, ¿cuál es el valor real de obtener una certificación, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos identificar las respuestas puntuales a esta pregunta de ¿cuál es el valor que me va a proporcionar a mí la obtención de una certificación en TI, ya sea corto, mediano o largo plazo? Pues en primera instancia, una vez que nosotros hemos obtenido y hemos alcanzado, y esto es importante para las personas que acaban de responder a su momento, que ya tienen una certificación, las certificaciones nos permitirán demostrar que nosotros estamos dedicados, motivados y sobre todo estamos interesados en adquirir más y mejores conocimientos técnicos sobre alguna tecnología en específica. Por ejemplo, bueno, si yo he obtenido una certificación en Scrum, si he obtenido una certificación en Project Management, en un lenguaje de programación, en un motor de base de datos, pues significa que pues yo tengo bastante interés y tengo bastante motivación para poder obtener esa credencial y poder demostrar mis conocimientos bajo el manejo de esta tecnología en específica. Entonces, una vez que yo obtengo dicha certificación, pues puedo demostrarle a la empresa, pues que estoy interesado en seguir adquiriendo más y mejores conocimientos, en seguir desarrollándome. Entonces, en ese sentido, al obtener una certificación, me permitirá formar parte de ese grupo de individuos que podemos demostrar nuestras habilidades, nuestros conocimientos sobre el manejo de esta tecnología en particular. Ojo, y muy importante, y no lo estoy mencionando por acá, el que tú tengas una certificación, si solamente te preparaste como tal para la obtención de dicha certificación, pues por obvias razones, pues no necesariamente vas a poder demostrar de manera adecuada y de manera eficiente tanto tus habilidades como tus conocimientos. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchísimas personas que obtienen certificaciones y para ustedes que son empresarios, para ustedes que trabajan en el ámbito de recursos humanos o algunas personas que trabajan en organizaciones y que se han dado cuenta que quizá algunas personas que tienen este tipo de certificaciones, pero la realidad es que el día a día, cuando los pones en un proyecto, la verdad es que no dan una, pues entonces eso significa que si bien esa persona tiene la certificación, tiene la credencial, tiene el sello, tiene el papelito, eso no significa que esa persona, pues efectivamente pueda demostrar de una manera adecuada sus conocimientos y habilidades. Lo único que esa persona hizo fue prepararse para el examen, quizá memorizó por ahí en unas respuestas que consiguió en internet para ese examen de certificación, pero pues eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que si bien una certificación en TI te permitirá demostrar esto y otras cosas más que vamos a estar analizando, es importante también tener en claro que las personas que han obtenido alguna certificación, no estoy diciendo nombres, independientemente de cuál sea, pues eso ha permitido que esas certificaciones particularmente al día de hoy se encuentren un tanto desprestigiadas. ¿Por qué? Porque pues insisten estos individuos que lo único que hacen pues es restarle valor a este tipo de certificaciones, ¿no? Entonces encontramos por ahí a muchas organizaciones que la verdad es que ya no creen en este tipo de credenciales, en este tipo de certificaciones. Dicen, pues es que ya contratamos a un individuo certificado, me llegó una persona, la damos, y a las dos, tres semanas la realidad es que nos dimos cuenta que nada que ver con lo que él nos dijo que sabía, ¿no? O lo que el papelito supuestamente comprobaba o demostraba que esa persona conocía. Entonces, las certificaciones de TI como tal, si lo haces de la manera correcta, de la manera adecuada, te permitirá o te proporcionará un paso importante en tu desarrollo profesional. En pocas palabras, y como lo vemos en esta ilustración, vas a poder demostrarle a tu compañía, a tu organización, a tu jefe inmediato, ¿sí? A tus compañeros o a los colaboradores de tu organización, pues que eres un individuo competente y calificado. Entonces, en ese sentido, pues el día de mañana, si te asignan algún reto, alguna actividad, alguna tarea, pues sin ningún problema, entre comillas, podrías realizar dichos objetivos o dichas actividades, ¿no? Porque pues ya tienes los conocimientos mínimos indispensables para poder realizar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, si bien las certificaciones nos permiten demostrar que tenemos un amplio dominio y conocimiento sobre cierta tecnología en particular, ¿sí? Entonces, también nos permitirá demostrar que, pues tenemos un amplio interés en el desarrollo de nuestra carrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos demostrarle, a partir de este esfuerzo personal, podemos demostrarle a las compañías, podemos demostrarle a nuestras empresas que nosotros estamos dispuestos a invertir tanto el tiempo, el esfuerzo y sobre todo el dinero necesario para poder obtener e incluso mantener una certificación. Entonces, si bien un paso importante es sí ir presentar la certificación, es decir, el examen de asociado o exámenes asociados a esta credencial, también, pues eso no solamente implica ir y pasar un examen. En la mayoría de los casos, para muchas de las certificaciones internacionalmente reconocidas, requiere que las personas estén comprometidas con su profesión. Entonces, en ese sentido, pues nosotros como individuos competentes y calificados, es decir, certificados, debemos de estar invirtiendo tiempo, esfuerzo y presupuesto, ¿sí? Personal, para poder seguir creciendo y avanzando continuamente. Es correcto, Gustavo, la presentación se las vamos a compartir, la pondremos disponible a través del portal de SG Campus y con mucho gusto, para que ustedes la puedan seguir revisando con calma o incluso si algunos de ustedes son profesores o quieren presentarle esta información a su organización, pues con toda confianza podrán descargar la presentación directamente desde el portal de SG Campus. Entonces, ¿cuáles son las principales razones, Lorenzo? Si nos tuvieras que decir cuáles son las diversas razones o motivadores o impulsores del por qué nosotros deberíamos de obtener una certificación, ¿cuáles serían? Bueno, analicemos cuáles vendrían siendo los principales motivadores, pero esto es muy importante. Como les comentaba hace un momento, las certificaciones, entre paréntesis, entre comillas, en itálicas, lo pongo por aquí subrayadas, las certificaciones como tal nos permitirán ofrecer una cierta garantía, cierta garantía, a las organizaciones de que nosotros contamos con los conocimientos y habilidades sobre la tecnología que nos están exigiendo. Pero, ¿por qué menciono cierta garantía? Bueno, si bien es cierto el que nosotros tengamos, insisto, el papel que nosotros tengamos como tal la certificación, no es una garantía de éxito, no es una garantía de los resultados satisfactorios de nuestro trabajo. Y eso es importante para ustedes como organizaciones, o para ustedes como reclutadores. No se confíen solo y únicamente en que una persona va y les cuenta que tiene una certificación reconocida y que eso garantiza que es una persona exitosa, que cualquier actividad, trabajo, proyecto, servicio que se les asigne, lo sacará a Bantel. La verdad es que está mal de su parte o está mal de parte de nosotros, pero también es importante que para nosotros, como interesados en estos candidatos, en estos individuos, es importante no solamente confiar como tal directamente en las certificaciones. Sí, es una variable a considerar, es un factor a considerar de que la persona posee al menos los fundamentos, los conocimientos básicos o al menos tiene una base sólida para poder realizar ciertas actividades y tareas. Pero insisto, no es una garantía de éxito el contar con tal o cual certificación. Entonces, en ese sentido, las empresas deberían de proveer un mecanismo suficiente y adecuado para garantizar que los individuos que están contratando efectivamente sí cubren con el perfil. Pero la certificación por sí misma no debería de ser el único aspecto a considerar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, una certificación no garantiza por una parte la experiencia de la persona ni mucho menos los resultados que ésta podría brindar. Entonces, habiendo dicho esto, pues las certificaciones, si bien sí es una referencia de que esa persona cubre quizá con el perfil, tiene los conocimientos, tiene la competencia, tiene las habilidades, tal y tal, pero también tengo que considerar algunos otros factores o variables adicionales que me permitan saber de cierta manera que esa persona me brindará los resultados deseados o esperados a un periodo determinado. En pocas palabras, que además de tener los conocimientos, pues también, ¿qué debo de considerar para asegurarme de que esta persona tiene la experiencia? ¿Correcto? El A.L. es una pregunta muy, muy importante la que acabas de hacer, o en un momento más la vamos a responder, porque me gustaría que también tomen en cuenta unos otros factores e incluso de manera personal ustedes mismos lleguen a esa conclusión. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy común, ¿una certificación o una maestría? La realidad es que son dos cosas muy diferentes, una cosa es educación y otra cosa es formación, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, incluso diversas certificaciones o credenciales que no son sencillas obtener, te piden las dos, que tú por una parte tengas la educación y por otra parte que tengas la formación. Entonces, para poder tener, pues, una certificación requieres de cierta formación. Entonces, en ese sentido, ahorita vamos a analizar esa pregunta que acabas de mencionar. ¿En sí no están peleadas? Sí, y en sí depende mucho de los objetivos y de los objetivos personales y profesionales de cada uno de nosotros. Porque la conclusión o la respuesta a tu pregunta leal se puede dividir un tanto. Algunas personas podrían decir de que es mejor una certificación que una maestría. Los que te han certificado hasta van a decir, bueno, quizá algunos van a decir, me convenió, me funcionó mejor la certificación. Y algunos otros van a decir, pues, ¿por qué no hice una maestría? Me equivoqué en la decisión. Y al revés, si vamos y le preguntamos a algunos que tienen una maestría, te van a decir, pues, la realidad es que la maestría como tal no me funcionó o sí me funcionó porque me brindó estas oportunidades, tal y tal. Entonces, están un tanto divididas las respuestas y las conclusiones. El debate siempre se va a mantener de qué es mejor una certificación o una maestría. La realidad es que depende mucho de qué es lo que quieres estar buscando, ¿no? Entonces, no están peleadas, al contrario, se complementan, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué se complementan como tal. Y como bien comenta Juan, pues, las certificaciones como tal, pues, son más demandadas y son más solicitadas. Es lo que vamos a ver en un momento más, Salvador, de cuáles son las más demandadas en la actualidad. Por ahí hay algunas páginas que ustedes pueden consultar y que dejo al final las ligas y las referencias para que las puedan consultar sin ningún problema. Bueno, incluso cuáles son las más demandadas y mejor pagadas, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, de que si una certificación no es una garantía, pero sí te ofrece al menos una base sobre la cual partir, ¿por qué debería ser importante que nosotros obtengamos una certificación? Esa es la pregunta del millón. Entonces, para poder contestar a esta pregunta, analicemos cuáles vendrían siendo las principales razones del por qué cada uno de ustedes podría o debería de obtener una certificación. Quizá en este momento se entren en la decisión de, bueno, ¿me certifico o no me certifico? Bueno, ya tengo esta certificación, pero como que me llama la atención esta otra. Y en ese sentido, estoy entre el si sí o si no, entre si me conviene o no me conviene, si me va a aportar valor, si me va a beneficiar y demás. Sobre todo estas respuestas a la pregunta del por qué yo debería de obtener una certificación, están orientadas principalmente a aquellas personas que al día de hoy no tienen una certificación. Sí, ya sea una certificación local o una certificación internacionalmente reconocida. Pero, es importante entender que, en primera instancia, las certificaciones, sobre todo en esta industria, las certificaciones técnicas, nos permitirán reconocer y demostrar tanto nuestros conocimientos y nuestras habilidades. En pocas palabras, se convertirán en un medio para poder promocionar precisamente estos elementos y, sobre todo, nuestra experiencia en cierta área de especialización. Esta parte de la experiencia solamente aplicaría para aquellas credencias o aquellas certificaciones que le exigen o que la requieren. Porque hay que demostrar de que tenemos ciertas horas, cierto, haciendo este tipo de proyectos, invirtiendo cierto esfuerzo en la realización de proyectos relacionados con el área de especialización o la promoción que estaríamos trabajando o acreditando en ese sentido. Y, pues, permitirán reconocer nuestros conocimientos y habilidades, sobre todo porque, pues, podremos demostrarle a la empresa que estaríamos mejorándola y, en ese sentido, tanto nos vamos a ver beneficiados, en primera instancia, nosotros de manera directa, así como también la organización se verá beneficiada de manera indirecta. Esto ya sea a corto o mediano, a mediano o largo plazo, ¿no? Por otro lado, las certificaciones de TI como tal, pues, van a reflejar nuestros logros alcanzados, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues, en sí mismo, una certificación, una vez que yo la he alcanzado o una vez que la he obtenido de manera satisfactoria, pues, me permitirá demostrar que yo estoy enfocado y dedicado en la disciplina, en la tecnología o en el área de especialización o de competencia que me interesa. Sobre todo, me permitirá demostrar que yo ya he cumplido con ciertos requisitos estándares establecidos por estas instituciones reconocidas en la industria, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Por ejemplo, si el día de mañana yo soy un CISA, pues, me permitirá demostrar que he cumplido con los requisitos que ISAC ha determinado para esta certificación en seguridad, por ejemplo. Si yo ya he obtenido una certificación de PMP o alguna superior, pues, me permitirá demostrar que estoy cumpliendo con los requisitos establecidos por el Project Management Institute. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, las certificaciones me permiten demostrar nuestros logros alcanzados, ¿no? A lo largo de nuestra trayectoria, a lo largo de nuestra carrera profesional. ¿Y por qué no? Una certificación también te puede ayudar a ganar más. Y ponemos por aquí, te puede ayudar a ganar más porque es importante tener en cuenta que no es una garantía de un incremento salarial o, sobre todo, de mejores salarios, desprestaciones, etcétera, etcétera. Si bien, en la mayoría de los casos o en algunos de ellos, una certificación te permitirá, ¿por qué no?, demandarle mejores retribuciones a tu organización o incluso exigir, ya sea corto o mediano plazo, pues, un aumento salarial, ¿correcto? acorde a la certificación que tú has obtenido. Diversas organizaciones, sobre todo aquellas de pequeña, de mediano y gran tamaño, diversas organizaciones te permiten generar tu propio plan de carrera profesional y a partir de ello que definas cuáles son las certificaciones que te gustaría obtener o alcanzar. Entonces, en ese sentido, las empresas te ayudan, ¿sí? Quizá no te ofrezcan como tal un aumento salarial, pero sí muchas organizaciones lo que te hacen es que te ofrecen un esquema de tal forma que ellos te pagan la certificación o te pagan el curso y tú pagas la certificación. Entonces, hay muchas compañías que ya ofrecen como parte del tipo de incentivos o motivadores y prestaciones, etc., pues, que tú te puedas seguir certificando continuamente. Entonces, en ese sentido, si bien no estás obteniendo una retribución económica, lo que sí estás retribuyendo, pues, es una certificación y que algunas de ellas no expiran, algunas de ellas son internacionalmente reconocidas, algunas de ellas te permitirán, ¿por qué no?, en un futuro cercano tener un mejor puesto o, ¿por qué no?, incluso hasta aspirar a otras oportunidades profesionales en mejores corporaciones o en mejores puestos, ¿no? Entonces, pues, eso es importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, como ya lo comentábamos hace un momento, es importante tener en cuenta que una certificación te permitirá, ¿sí?, obtener oportunidades de carrera. En otras palabras, una certificación en TI te podrá permitir mejorar tu desarrollo profesional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, que si a través de estas certificaciones nosotros hemos demostrado, por una parte, nuestras competencias, por otra parte, nuestros conocimientos, así como también la experiencia, pues, las certificaciones como tal se convierten en un aliado, se convierten en un elemento, en una herramienta para poder seguir creciendo cada vez más, ¿no?, en esta industria, pues, que es altamente competitiva. Entonces, en ese sentido, y adicionalmente, una certificación me permitirá, ¿por qué no?, tener mayores posibilidades de ascender en la estructura corporativa de nuestra organización. O incluso, pues, quizá yo no me interese crecer de manera vertical o horizontal en la certificación, pues, quizá las certificaciones también se convierten en un aliado para que puedas obtener una oportunidad laboral, pues, en una empresa, e incluso con mejores condiciones, ¿y por qué no?, hasta con un mejor pago, ¿no?, pues, quizá algunos, ¿por qué no?, nos gustaría. Por otro lado, pues, una certificación te permitirá obtener un mayor y un mejor reconocimiento ante tus empleadores, ¿no?, ante tu organización, ante tu compañía. Está demostrado que, si nosotros somos unas personas calificadas y certificadas, pues, la mayoría de nosotros podemos tener lo que vendría siendo un reconocimiento explícito de parte de nuestros jefes inmediatos e empleadores. Y en ese sentido, pues, podemos dar un mayor paso hacia nuestro desarrollo profesional, ¿correcto? Por otro lado, ¿cuáles son los beneficios, en resumen, de por qué obtener una certificación? Pues, por una parte, vamos a mejorar nuestro desempeño en el trabajo de nuestra organización. Vamos a aumentar, ¿por qué no?, pues, nuestra seguridad en el actual empleo de donde nos encontramos, ¿no? Como ya comentábamos reiteradamente, pues, contar con una certificación nos permitirá avalar nuestros conocimientos y habilidades, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Incluso, para aquellas certificaciones que son un tanto demandadas, pero que son muy complicadas obtenerlas, pues, nos permitirá ser reconocidos en la industria de TI, ya sea local o internacional, ¿no? Y para aquellas personas que tienen esta posibilidad, pues, también incluso les permitirá mejorar su sueldo o incluso hasta obtener una promoción. Digamos que en muchas... Para aquellos que respondieron hace un momento de que se encuentren en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, pues, si el día de mañana o, perdón, si el día de mañana o en algún momento ustedes ya han entrado a alguna bolsa de trabajo, pues, se han dado cuenta de que muchas de las oportunidades laborales que se encuentran por ahí, de las vacantes, convocatorias, etcétera, pues, exigen, pues, el candidato deberá de contar con la certificación tal y tal o deberá de contar con esta certificación como mínimo o la certificación deseable. Pues, bueno, el que tengas o no tengas esa certificación podría ser una diferencia muy importante o significativa entre si obtienes tal sueldo o si obtienes tal sueldo, ¿no? Entonces, digamos que si obtienes o no tienes la... Si tienes o no tienes la certificación, perdón, digamos que estamos hablando de una diferencia en salarios desde 4.000 hasta 8.000, incluso hasta más. Pesos mexicanos estoy hablando, ¿no? Entonces, pues, si no tienes la certificación, pues, te baja un tanto el sueldo. Si tienes la certificación, pues, te podemos ofrecer un tanto más. ¿Por qué muchas compañías las exigen? Porque, pues, también este tipo de compañías, si tienen personal calificado, ahorita lo vamos a ver, pues, también tendrán la oportunidad incluso de poder aspirar a mejores proyectos, incluso hasta ciertas licitaciones, ¿no? Entonces, no solamente a ti te conviene certificarte, sino también a la organización tal le conviene que tú estés certificado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los principales beneficios que te brindará una certificación de TI serán, pues, tener la posibilidad de poder conseguir un mejor puesto de trabajo, lo comentábamos hace un momento. Entonces, en ese sentido, te brindará nuevas y valorizadas oportunidades profesionales, ya sea en la empresa en la que estás actualmente trabajando, si es lo que te gusta, o incluso ascender a otra compañía. Quizá, quizá, si tu organización tiene diferentes sedes o tiene, digamos, una sede en algún otro país, España, Estados Unidos, Latinoamérica y demás, pues, muchas organizaciones lo que hacen es, para poder cambiarte a un mejor puesto, quizá, pues, no te lo pueden ofrecer aquí en este momento, ¿no? Pero sí te pueden dar una oportunidad laboral fuera del país. Entonces, en ese sentido, pues, es quizá una parte importante tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado, pues, otro de los beneficios de obtener una certificación en TI o una certificación en Técnico, que, pues, te permitirá llevar al siguiente nivel tu carrera profesional, ¿no? En ese sentido, pues, te permiten obtener lo que vendría siendo un impacto al interior de la organización y, sobre todo, te permitirán captar la atención de tus superiores, ¿no? Entonces, ah, pues, esta persona le está echando ganas, como decimos acá en México, ¿no? Se está poniendo las pilas. Esta persona sigue preparándose, sigue creciendo, ojo con ella. Entonces, créeme, el día de mañana te lo tomarán en cuenta, quizá, para nuevas oportunidades profesionales o quizá a un puesto que muchas personas que están actualmente en la organización, pues, no se lo van a hacer simplemente por el hecho, quizá, de que no están certificados, ¿no? Entonces, créeme, verdaderamente, una vez que obtengan una certificación para aquellas personas que apenas lo están considerando, si obtienen o no una, verdaderamente merece la pena. Va a merecer la pena en cuanto al esfuerzo, al tiempo que van a invertir y, sobre todo, el presupuesto. El día de mañana, cuando no tengan la certificación y empiecen a perder oportunidades, darse golpes de pecho y de por qué no obtuve esa certificación en aquel momento, cuando fue la oportunidad. Ahorita, pocas veces tenemos la oportunidad de que nos dicen, mira, certifícate y te damos este puesto. Certifícate y te aumento tanto. Correcto. Correcto. Entonces, pero también queremos mucho exigirle a nuestra organización, pero también no estamos poniendo mucho de nuestra parte. Entonces, en ese sentido, pues, que invertamos, yo lo veo de esa manera, que invertamos en nosotros mismos, ¿sí? No solamente presupuesto, no solamente esta parte económica, sino que invertamos en nuestro desarrollo profesional, el día de mañana se va a ver reflejado, ¿no? Entonces, si estás, por ejemplo, en una red social tipo LinkedIn o en alguna bolsa de trabajo o en algunos de estos sitios donde tú publicas tu perfil, pues, créeme que te van a llover oportunidades profesionales. Lorenzo, mira, he visto tu perfil, he visto que tienes tales certificaciones o tales credenciales, tenemos esta oportunidad, ¿te interesa? Entonces, pues, incluso ya va a llegar el momento en el que dejemos de estar buscando las oportunidades y que las oportunidades vengan hacia nosotros, ¿no? Que nos toquen las puertas. E incluso hay algunos compañeros que me han dicho, no, la verdad es que ya una vez que obtienes este tipo de credenciales o este tipo de certificaciones, pues, por una parte te permite cotizarte mejor. Y en ese sentido, la empresa ya no te dice, te puedo ofrecer tanto, ¿no? Si no, tú como profesional, pues, te vendes mucho mejor. Entonces, en ese sentido, bueno, tú me puedes ofrecer esto, pero pues, yo estoy buscando esto otro, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de la negociación y demás, pero pues, claro está, si no tenemos nada relacionado con esto, pues, pues, ¿cómo exigirle a la empresa, no? Entonces, pues, es muy difícil hacerlo si no tenemos este tipo de elementos a considerar, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues, contar con una certificación te permitirá hacerte más empleable. Es decir, si lo que tú quieres ser contratado por la empresa de tus sueños, por esa empresa importante en la industria, si quieres ser un candidato demasiado atractivo para la organización, pues, ¿por qué no? Las certificaciones pueden ser el medio para poder conseguir este objetivo, ¿no? O incluso, pues, si quieres seguir creciendo de manera vertical e ir escalando esa estructura corporativa, pues, entonces, quizá las certificaciones te van a poder ayudar en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchos empleadores, muchos jefes, muchos directores o gerentes, ejecutivos, etcétera, Estas personas valoran muchísimo la experiencia que nosotros pudiésemos demostrar ante cierta tecnología, ante cierta metodología, ante cierto estándar, ante cierta plataforma y demás. Pero ya no basta con eso, eso es lo mínimo que debemos de hacer, demostrarles que somos competentes y capaces. Pero adicionalmente, lo que requieren esos empleadores, estas figuras al interior de las empresas, es que, además de tener la experiencia, pues, que ésta la puedes avalar, y que la puedes avalar a través de las credenciales o certificaciones reconocidas. Entonces, ya no basta simplemente con el hecho de decir o de demostrar que tenemos la experiencia, sino también avalarla, ¿sí? O acreditarla. Y en ese sentido, pues, las certificaciones o las credenciales se convierten en un aspecto muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Si lo que, por otro lado, queremos hacer es ser reconocidos en la industria local o a nivel internacional, pues, también el adquirir este tipo de credenciales y demostrar que hemos adquirido nuevas y complejas habilidades, incluso hasta ciertos conocimientos, pues, nos permitirán demostrarle a la industria, al sector donde nos encontramos, pues, que tenemos los elementos suficientes para poder responder a las demandas que el mercado, la industria, el sector como tal, nos está exigiendo, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? Pues, el día de mañana podríamos ser bastante reconocidos, ¿no? Lorenzo, yo estoy trabajando en una empresa. ¿Cuáles son los beneficios para mi empresa? Yo tengo una compañía, soy director, soy gerente. ¿Cuáles son los beneficios para mí como organización? De obtener personas certificadas. Pues, por una parte, al contar con capital intelectual, profesional, competente y, obviamente, certificado, pues, por una parte, te permitirá asegurar la calidad del trabajo que estas personas hacen, ¿no? Entonces, y esto, obviamente, te permitirá de manera directa en lo que vendría siendo tu competitividad, ya sea a nivel individual y, sobre todo, a nivel organización. Entonces, adicionalmente, una vez que tienes este tipo de individuos certificados y competentes, pues, te permitirá también obtener de manera rápida y eficiente certificaciones o acreditaciones empresariales, ¿no? Me estoy refiriendo a este tipo de certificaciones relacionadas con niveles de madurez, en gestión de proyectos, en desarrollo de software, gestión de servicios, gestión de seguridad de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, pues, si tú tienes ciertos clientes importantes relacionados con el ámbito de gobierno o ciertos sectores, digamos, un tanto exigentes, pues, te van a permitir, te van a exigir, perdón, que tú tengas personal certificado. Entonces, para cobrir con ese tipo de restricciones, ese tipo de regulaciones que te exige, ya sea el gobierno o tus principales clientes, pues, entonces, deberías de obtener este tipo de personal, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues, también, si tienes personas certificadas, personas con este tipo de credenciales, pues, ¿por qué no te permitirán obtener la oportunidad de participar en grandes oportunidades de proyectos, no? Entonces, si quieres participar en una licitación muy, muy importante a nivel local, pues, entonces, ese tipo de licitaciones, pues, vienen aunadas con este tipo de certificaciones, ¿no? Que tienes que tener unas, no sé cuántas personas certificadas en .NET, en Java, no sé cuántas en Scrum, no sé cuántas en servidores, en virtualización, tal, tal y tal. Entonces, pues, si no tienes el personal con las credenciales, con las certificaciones, pues, difícilmente, pues, vas a poder ascender a todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? O, ¿qué debo de tomar en cuenta, Lorenzo? ¿Cuáles son los elementos claves que me permitirán obtener todo esto que nos estás comentando? Bueno, si les tuviera que dar como los principales elementos a tomar en cuenta para que podamos lograr todo esto que hemos estado conversando desde hace cerca de poco más de media hora, pues, es importante tener en cuenta que para poder obtener una certificación, la clave son estas tres cosas, ¿sí? Por una parte, debes de estar comprometido contigo y con los objetivos que te has establecido. Debes de contar con la disciplina necesaria para poder alcanzar los objetivos que te has planteado. Eso no solamente significa obtener la certificación en sí misma, ¿correcto? Entonces, el compromiso y, por otra parte, la disciplina se convierten en un factor muy importante a tomar en cuenta en este tipo de esfuerzos. Y sobre todo este último, la dedicación, ¿correcto? Van muy, muy de la mano. Algunos de ustedes podrían decir, ¿y te faltó este otro? O yo solamente de estos tres considero este el más importante. Pero, en la extencia, y lo que me ha dicho, pues, valga la redundancia, la experiencia como tal en este tipo de esfuerzos profesionales, si no tienes el compromiso, ni mucho menos la disciplina y la dedicación en alcanzar los objetivos que te has planteado, pues, entonces, difícilmente lo vas a lograr. Sí, muchos de nosotros dicen, ah, ¿por qué no? Me gustaría, me gustaría obtener tal o cual certificación. Pero en eso se queda, en un muy buen deseo, ¿correcto? Entonces, no estamos comprometidos a seguir estudiando, a seguir preparándonos, a seguir invirtiendo el tiempo, el esfuerzo, el presupuesto. No, pues, ¿para qué me quedo estudiando el fin de semana o ya tarde por la noche o muy temprano por madrugada? Mejor, descanso, me pongo a ver la tele, me voy con los amigos, etc. Entonces, el compromiso y la disciplina se vuelven un factor fundamental en el éxito y en la obtención como tal de este tipo de certificaciones. Entonces, si no estás dispuesto a invertir el compromiso necesario, la disciplina que se requiere para hacerlo y, sobre todo, dedicar la dedicación, valga la adorancia, invertir la dedicación suficiente y necesaria, pues, entonces, te vas a quedar en el camino y hasta ahí. Entonces, ojo con esa parte. Por favor, tomen en cuenta estos factores porque el día de mañana, si no cumplen con algunos de ellos, entonces, difícilmente lo van a poder lograr. Entonces, esas personas que hemos catalogado como exitosas son esas personas que han sido disciplinadas, esas personas que han estado comprometidas en sus metas y en sus objetivos, ¿no? Y, sobre todo, pues, han dedicado todo lo que sea necesario para poder lograr sus metas, ¿no? Como tal. Entonces, ojo con esta parte. No todos están dispuestos a dedicar el tiempo, o el esfuerzo, el presupuesto personal o, en algunos casos, hasta familiar, en la obtención de una certificación. Y por eso es que muy pocas personas tienen ciertos tipos de certificaciones. Si esto fuera fácil, pues, todo mundo lo haría, pero no es sencillo. Entonces, en ese sentido, ojo con esta parte porque, pues, es algo importante que deben tomar en cuenta, ¿no? En conclusión, y para ir terminando, chicos, compañeros, es muy importante que tomemos en cuenta que la obtención, con la obtención de una certificación, podemos demostrar que tenemos sed de conocimientos, una sed por estar constantemente actualizados sobre esta tecnología, metodología, plataforma, o el área de especialización que nos compete, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, las certificaciones se convierten en un aliado muy, muy importante. Por otra parte, pues, con una certificación en TI o una certificación técnica, podremos cumplir tanto objetivos profesionales como personales. ¿Cómo? A través de la adquisición de nuevas y mejores habilidades. Ya sea por una parte, para refrescar nuestros conocimientos, ganar mayor expertiz, o solicitar incluso hasta un aumento salarial, como lo hemos comentado a su momento. Adicionalmente, al contar con una certificación técnica, pues, formaremos parte de un grupo de profesionales que poseen ciertas competencias internacionalmente reconocidas en la tecnología en la que nos estamos utilizando, ¿no? Entonces, ojo con esa parte también. Bien, adicionalmente, nos permiten evidenciar la calidad de nuestro desempeño laboral. Y vamos a obtener, ¿por qué no?, un reconocimiento explícito por parte, ya sea de nuestros compañeros o de nuestros superiores. Y a través de la obtención de una certificación en TI, pues, podremos hablar nuestras experiencias, nuestras competencias adquiridas, vamos a fortalecer las oportunidades de permanencia en la que nos encontramos, o incluso en el desarrollo de nuestra carrera profesional, ¿no? Ya, para terminar, chicos, me gustaría también compartirles algunas ligas muy importantes, algunas ligas de interés. Les dejo por aquí la encuesta de estudios y salarios de Software Guru, que se realizó el año, y por ahí ustedes podrán identificar, por ahí, hace un momento, Juan Salvador preguntaba cuáles eran las certificaciones más demandadas en la actualidad en la industria de TI. Entonces, podemos entrar a la página de Software Guru, analizar el estudio, y en este caso, pues, si bien no nos muestra las certificaciones, quizá no las más reconocidas, pero sí nos dice cuáles son las áreas de especialización mejor pagadas o más exigidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a poder identificar todo ese tipo de información, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que el área de Project Management es mucho mejor pagada que la de programación. ¿Cuál es mejor pagada? ¿La de Backend o la de Frontend? Que, si me interesa BI, pues, ¿qué tan bien pagado es BI? Si me encuentro en tal y cual estado, pues, entonces, ¿cuál es el promedio salarial en el estado en el que me encuentro? Y si me quiero mover en un futuro cercano a otro estado, a otra entidad federativa, pues, podemos considerar este tipo de información, ¿no? ¿Qué tan bien es pagada la especialización o el área en la que me encuentro? Por otra parte, les dejo la página de México First para que puedan consultar las diversas certificaciones que México First como tal está apoyando a través de las diversas convocatorias para que ustedes puedan tener algunas certificaciones, ¿no? Para aquellas personas que nos están acompañando en México, pues, México First como tal, pues, es un programa apoyado por diversas cámaras, asociaciones, la Secretaría de Economía, a través del Fondo ProSoft, para que las personas, para generar una masa importante en México de capital intelectual certificado, ¿no? Entonces, por ahí vamos a conocer un poco acerca de México First y cuáles son las certificaciones que apoya, que son muchísimas y hay de todos los colores, sabores que pudiésemos pensar. Y adicionalmente, les dejo por ahí otra página de Global Knowledge acerca de un pequeño artículo de cuáles son el top de las diversas certificaciones más reconocidas o exigidas en la industria, ¿no? Que es otra propuesta, más cada quien tendremos nuestra propia opinión. Pero bueno, si queremos consultar por ahí algunas referencias o terceras de cuáles son las certificaciones más reconocidas, pues, les dejo por aquí estas referencias. Y chicos, bueno, de mi parte de momento sería todo. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, ¿qué les pareció la conferencia? Y pues, es momento de pasar a las preguntas rápidamente. Si es que tienen algunas, espero haber dejado bastante claro las preguntas que me estuvieron dejando por aquí. Espero quizá haberles resuelto algunas inquietudes y de lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? De si estoy decidiendo si certificarme o no certificarme, si me conviene o no me conviene. Espero que lo que hayamos visto a lo largo de la conferencia les permita, pues, justificar o argumentar desde nuestra decisión, ya sea si sí o si no, pues, ustedes dirán, ustedes tendrán la última decisión. Adicionalmente, les dejaré también todos mis datos de contacto. Por favor, pueden escribirme a cualquiera de estos medios, estoy a su disposición. Y pues, o incluso a través de Software Guru, también estamos por ahí para compartirles toda la información relativa a este tema o incluso a algunos otros temas que les pudieran ser de bastante interés. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Muchísimas gracias, Lorenzo. Fue una presentación bastante interesante. Creo que por ahí habían algunas preguntas. ¿Hay otros apoyos económicos para una certificación? Pregunta Juan Salvador Hernández. Correcto. Sí, mira, Juan Salvador, las certificaciones que apoya en TI o en Tecnologías de la Información y la Comunicación, en las que apoya la Secretaría de Economía, son principalmente las que considera México First, ¿no? Entonces, si tú entras aquí directamente o cada uno de ustedes entra a la página de México First, es más, les dejo la liga por acá, ahí encontrarán el catálogo de las diferentes certificaciones reconocidas o que está apoyando la industria. ¿Cuáles entran por ahí? HTML, Adobe, COVID-5, las de PMI, las de Scrum, las de Microsoft, las de Linux, ISACA, IT, la HP, etc. Entonces, hay muchísimas certificaciones que son las que está apoyando la Secretaría de Economía a través de México First. Hay empresas que piden subsidios a través del programa ProSoft para poder obtener alguna certificación o incluso si entras a la página del INADEM, que es un tanto más genérico, no solamente de TI, el INADEM, a través del programa del INADEM, también se apoyan en ciertas certificaciones, pero no solamente de TI. Si quieres de TI, pues la opción es México First, ¿no? Digamos, la más adecuada. Correcto. Mira, Gustavo, bueno, es que depende, Gustavo, y eso es una parte muy importante porque no es el top 5 de certificaciones, porque, digamos, pues sí, quizá tu top 5 no es para mí mi top 5. Si lo que me interesa a mí es la programación, pues hay diferentes tecnologías de programación, ya sea de backend o de frontend. Y quizá hay otra empresa que le interesa la virtualización. Entonces, y hay diferentes certificaciones para virtualización. Y hay personas que le interesan las metodologías, o hay personas que le interesa BI, o hay personas que, como bien comentan, les interesa Project Management. Entonces, es muy complicado, es muy difícil, o incluso, si lo queremos partir así, si mencionas Project Management, pues están las certificaciones, las que destacan son las del Project Management Institute, las del PMI, ¿correcto? Y pues de ahí el nivel que tú requieras, ¿no? Porque ofrece varias el PMI, que, digamos, es el más reconocido en la industria. Están, por ejemplo, la certificación de Project Plus de Compia. Están las certificaciones del ITMA. Pero, ¿vale alguien que va a decir en Europa, oye, es que acá en Europa la certificación de PMP no es exigida, no es reconocida? ¿Nos vale o nos sirve más la certificación de Prince2? Entonces, es un tanto en dónde te encuentres, es un tanto en cuáles son tus intereses, ¿cuáles son tus objetivos? Y a partir de eso, pues es que dependerá del Top 5, ¿no? O el Top de certificaciones que te pudiesen interesar. Porque si te digo, pues está la certificación de COVID-5, está la certificación de ISACA o de CISA, por ejemplo, pues algunos, y eso a mí, ¿qué? No me interesa seguridad de la información o gestión de gobierno de TI. Entonces, depende del área de especialización o la profesión que elijas, pues habrá N certificaciones que se destaquen, ¿no? Hay muchísimas páginas en Internet, con toda confianza, si alguno de ustedes quiere saber cuáles son el Top 10, el Top 5, de tal o cual área de especialización, con gusto los podemos apoyar por ahí, ¿no? Entonces, pues por ahí, entra un poco el dilema de cuáles son las mejor pagadas. Arturo, Augusto, perdón, mencionas cuáles son las certificaciones mejor pagadas. Mira, por ejemplo, te comentaba hace un momento que en la encuesta más reciente que se realizó en Software Guru, el estudio de salarios de SG 2015, si bien no menciona cuáles son las certificaciones mejor pagadas, ¿correcto? Entonces, hay otros estudios anteriores, por ejemplo, 2013, 2014, donde sí se identificaba cuáles eran las certificaciones mejor pagadas. Si entras por ahí a la página de SG y buscas este tema, encontrarás los estudios anteriores de cuáles eran las mejores certificaciones, o las certificaciones mejores pagadas, ¿no? También, si entras a esta página de Global Knowledge, por ahí, no solamente menciona el orden de cuáles son las más reconocidas, sino también las mejor remuneradas, ¿no? Entonces, puede ser otra opción. Y hay otros, si entras simplemente a Google, haces una investigación muy rápida y sencilla, dependiendo de tus objetivos, pues, podrán ser cuáles son las mejor pagadas. Y para no quitarles mucho tiempo también, chicos, y para cerrar, importante, que el punto de partida no sea el dinero, que el punto de partida, ah, es que esta es mejor pagada, pues, me voy a ir a esta. No. El punto de partida debería ser, ¿cuáles son mis intereses? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Sí? Si me motiva la programación, pues, busco las certificaciones de programación. Si soy programador y digo, ah, pues, es que el PMP gana que 40, que 50, hasta más, pues, me voy a hacer PMP el día de mañana. No, creo que estamos mal por ahí. Creo que no es por ahí, chicos. El punto de partida debería ser, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cuál es el área de profesión, de especialización? ¿Cuál es la profesión que te gustaría desarrollar? Y a partir de eso, pues, diseña tu plan de carrera. Y ya tu plan de carrera, pues, te dirá, pues, deberás obtener tales y cuales certificaciones, en qué periodos, ¿no? O con qué nivel de prioridad. Yo creo que va un tanto por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto, César, sin comercial, ¿no? Ok, pues, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Espero haberles, espero haberles dado las respuestas correctas y adecuadas de lo que me estuvieron preguntando. Insisto, pues, una hora, una hora es muy poco tiempo para estar hablando de este tema muy, muy amplio. Y, pues, con todo gusto, cualquiera que tenga alguna duda o pregunta, con toda confianza, puede escribirme por ahí y con gusto les podremos pasar mayor información. Pues, muchísimas gracias, Hilda. De mi parte, chicos, sería todo. Y muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Lorenzo. La verdad es que fue un muy buen, una muy buena presentación de mucha ayuda para toda la gente que, obviamente, se está especializando o está trabajando en el sector de TI. Pues, de nuestra parte, solamente me queda darles algunos avisos muy, muy rápidos. Tenemos, hablando de, obviamente, certificaciones y nuevas oportunidades. Tenemos nuevas vacantes en SGTalento. Si quieren revisar las, pueden ir directamente a nuestra página, se las poniendo en el chat. Ahí tenemos nuevas vacantes. Pueden subir su perfil, pueden subir su, sus habilidades y podemos, obviamente, ayudarlos a que encuentren una mejor opción de trabajo. Nos vemos el próximo webinar, el miércoles. Este webinar se va a tratar acerca de aplicaciones desarrolladas en Shamarin, por si les interesa o tienen a alguien que le pudiera interesar. Como ya saben, pues, nuestros webinars son gratuitos. Ahí tienen la agenda de junio, que bueno, ya se nos va a terminar con el último webinar. Y más adelante viene una serie de webinars encaminados a los contenidos que vamos a tener en SGNEX el 30 y 31 de agosto, para que tampoco se lo vayan a perder. Tenemos un webinar especial patrocinado, el porqué de la nube híbrida, cinco casos prácticos y dónde iniciar. Es modalidad en línea, gratuito el jueves 7 de julio a las 10 de la mañana. Su duración es de 45 minutos. Si quieren escribir, también aquí en el chat les estoy poniendo la liga. Sería todo por nuestra parte. Si tienen más ideas de lo que les gustaría, ver en nuestros webinars gratuitos en SG Campus todos los miércoles, por favor, háganoslas llegar. Aquí les dejo mi email, que es hilda, bueno, es hil.sg.com.mx. Ahí podemos recibir todas sus sugerencias para webinars, para cursos. Si están buscando un curso especializado o algo que les interese aprender o desarrollar más, por favor, escríbanos ahí. Creo que sería todo de mi parte. Lorenzo, muchísimas gracias por tu aportación, por tu apoyo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Nos vemos la próxima semana. Les agradecemos su atención. En nombre de SG Campus, me despido. Mi nombre es Hilda Ramírez. Gracias. Hasta luego. Adiós, que tengan buena semana. Bye. 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 Bye.